Bienvenidos a otro video de Nessus Canadá, le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de inmigración a Canadá. En esta ocasión vamos a compartir otra nueva oportunidad laboral de empleadores autorizados a contratar extranjeros en Canadá. Vamos a hablar de la posición de Auto Body Technicia, básicamente un técnico de lo que es reparación de vehículos y automóviles, en lo que es el cuerpo de automóvil, y la vacante se encuentra en la localidad de Ontario. El contrato es de 24 meses, con la posibilidad de poder renovarse nuevamente por más tiempo, y la descripción del trabajo se refiere a lo que serían técnicos en el servicio de Auto Body, para que sean capaces de trabajar en los vehículos, en los camiones y todo lo que tenga que ver con transportación, también en maquinarias, excavadoras y todo eso. Se requiere que se tenga un conocimiento en la reparación de equipos dañados, de vehículos dañados, el reporte de daños y estimar la reparación, los costos de reparación de ese tipo de trabajo. También debe ser capaz de poder reparar y reemplazar componentes del vehículo, puertas, lo que es el frame y partes que compongan la estructura del vehículo. También debe ser capaz de trabajar con lo que es las abolladuras y otros efectos provocados por accidentes, y manejar los mantillos para ese tipo de trabajo. Debe operar también equipos que tengan que ver con la reparación de partes plásticas, rellenado de plástico, las abolladuras mínimas y todo lo demás como producto de algún tipo de daño en la estructura del vehículo. Debe remover el tipo de defensa dañada, los paneles, las parrillas y utilizar herramientas para el corte y poner lo que son los tornillos y reemplazar las partes necesarias de los vehículos. En poca palabra, todo lo que tiene que ver con el detalle de autobody, esta persona va a tener que poder trabajarla y mostrar la experiencia para ello. Entonces, lo bueno de la posición es que es una posición que requiere solamente una educación secundaria, un nivel de inglés intermedio para poder comunicarse, por lo menos cinco años de experiencia trabajando en el área de autobody y licencia de conducir. Los turnos van desde 8 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde, y algunos horarios pueden ir de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Las condiciones de trabajo, la capacidad física, claro que está, se supone que es demandante en cuanto a las condiciones físicas del empleado. Se trabaja en un área de alta rapidez y con altos estándares. Tiene que pararse constantemente y debe ser capaz de manejar ese tipo de requerimientos físicos. La persona va también a mostrar también signo de que es un buen trabajador en equipo, tiene flexibilidad, es responsable, tiene una buena relación interpersonal con las mismas personas, y para todo eso entonces podrá recibir un salario de por lo menos 20 dólares a la hora. Eso es lo que ofrece el empleador. 20 dólares a la hora para la posición de Autobody Repair Technician. Entonces, si usted conoce a alguien, o es usted la persona que tiene la experiencia en la separación de vehículos, con el cuerpo de los vehículos y todo, pues entonces esta oportunidad es para usted en la provincia de Ontario. Si conoce a alguien, por favor, también envíale y comparta este video a esa persona. Pero también diga que se suscriba a nuestro canal de YouTube, o puede encontrar más información acerca de empleos de este tipo. Y la idea es que se haga, esa persona que tenga la calificación que acabamos de decir, puede hacer una cita a través del enlace que está más abajo en los comentarios. Y este tipo de cita se encarga de básicamente enfocarse en la parte migratoria, pero también en la parte del perfil para el empleador. Si el empleador le provee una entrevista, entonces ya ahí podemos subir. Si luego de una falta laboral podemos comenzar el proceso migratorio para esa persona. La posición de técnico nos permite entonces que si la persona que recibe el trabajo como técnico, también puede incluir a su familia en la aplicación. Así que espero que comparta esta información. Una buena oportunidad a la persona que trabaja en el área de Auto Body Technician. Y sin más, lo dejo para el próximo video. Cuídense mucho y estaremos en contacto. Gracias. Gracias.